La pandemia del coronavirus provocó que la verificación vehicular también sufriera cambios. El trámite se realizará una vez al año y el límite para hacerlo es el 31 de diciembre. Los verificentros cerraron desde marzo con el objetivo de reducir los contagios, y así se mantendrán hasta que el semáforo epidemiológico cambie a verde. El gobierno de la Ciudad de México espera que para agosto las condiciones sean ideales para su reapertura, y el calendario de verificación quedaría de la siguiente manera. Los autos que obtuvieron su holograma en el segundo semestre de 2019 podrán seguir circulando y hacer el trámite de la verificación 2020. En caso de que los usuarios no cumplan con el trámite, tendrán que pagar una multa de $1.737.60. El trámite se realizará un mensaje queola y alimentar una planta de $1.737. doit Mueller también seeing motivated la graphics. La cláx